¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Urbano? 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 El siglo XXI es denominado el tiempo de las metrópolis, resultado del crecimiento de las grandes urbes, las implicaciones de la tecnología, desarrollo económico, impacto ambiental, transformaciones socioculturales, pero sobre todo los grandes desafíos y oportunidades que representa. El equilibrio entre las tres dimensiones que comentábamos, el social, el económico y el ambiental, definitivamente es un reto fenomenal. Es un reto fenomenal, no solamente para los tres órdenes del gobierno, sino para todos como ciudadanos. Porque de repente estamos acostumbrados a ver todo en lo local y de repente en las metrópolis perdemos el sentido. Yo vivo en la ciudad de Toluca, ahí tiene su casa, y de repente nosotros ya estamos juntos con los municipios de Metepec y Sinacantepec, y estás en Sinacantepec, dices que estás en Toluca, estás en Metepec, o vives en Metepec, dices que vives en Toluca o al revés. Ya perdemos el tema del territorio, cuando la expansión urbana se excede, pierdes el sentido y entonces también pierdes identidad y pierdes muchas cuestiones que pueden ser fundamentales para que tú puedas generar un territorio con una identidad, con una tradición y conservar aquello que es importante que se pueda conservar. Este panel se llama Financiamiento para el Desarrollo Metropolitano. Su objetivo es analizar los criterios necesarios para la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano para el Valle de México en materia de financiamiento para el desarrollo metropolitano. La mecánica será la siguiente, casi todos ustedes ya han estado aquí desde el día de ayer, entonces conocen bien la mecánica que se ha estado dando. Me voy a permitir para las personas que acaban de llegar comentarlo nuevamente, el panel dará inicio con una conferencia magistral. La participación de tres expertos que contarán con 15 minutos de exposición por cada uno de ellos, concluye con una sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos, para lo cual en los pasillos estarán los compañeros, si ustedes requieren de algún formato, creo que en la entrada les entregarán un formato de preguntas y respuestas, si desean dejar su pregunta que ya no dé tiempo a que la puedan contestar nuestros expertos por cuestiones de tiempo que ya estamos sobre él, pero yo los voy a comprometer aquí, si ustedes me perdonan, y si no nos diera tiempo que mis compañeros tienen ahí esos formatitos o si ustedes tienen los formatos para que les hagamos llegar la respuesta con todo gusto. Y al concluir, cada uno de ellos estará comentando sobre las conclusiones del panel y las preguntas y las aportaciones que ustedes estén haciendo. Y bien, bueno, para empezar ya, voy a comentar que la maestra Asalia del Carmen Clemente Blanco, ella es directora general de inversión de la Secretaría de Finanzas y en este momento está en representación del secretario de Finanzas atendiendo al evento. Ella cuenta con estudios de doctorado de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría y licenciatura en Economía también por esta institución. Tiene doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona y ha acreditado diplomados en Econometría y presupuesto basado en resultados. Se desempeña actualmente como directora general de inversión y ha sido investigadora titular del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Unión y es asesor externa del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos PINAM. Muy bienvenida Asalia y te cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero que nada, recibo un abrazo al secretario Rodrigo Járquez. Por temas de agenda no ha podido acompañarnos, pero me pidió en su representación que el día de hoy dialoguemos sobre el financiamiento para el desarrollo de las zonas metropolitanas. Sin más preámbulo, permítame iniciar por favor con la presentación. El desarrollo metropolitano es uno de los principales desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas. En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, a nivel global la población urbana superó a la población rural, marcando con ello una tendencia irreversible. La ONU estima que para el año 2050, casi 7 de cada 10 personas vivirán en alguna ciudad. La ciudad se ha convertido en el gran símbolo de la vida moderna. Tanto a nivel mundial como en nuestro país, el rápido crecimiento urbano está ligado al papel que tiene la ciudad como generadora de oportunidades de desarrollo y bienestar para individuos, familias y organizaciones. México es un país que ha experimentado una transición urbana acelerada. Actualmente, más del 74% de los mexicanos viven en una ciudad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el Estado de México, contamos con tres zonas metropolitanas. La zona metropolitana del Valle de México, que es la décima más poblada del mundo y la más grande del país, con una población de aproximadamente 22 millones de habitantes, lo que representa la quinta parte de la población del país. Asimismo, concentra la mayor parte de la población del Estado de México, ya que 7 de cada 10 mexiquenses viven en esta zona metropolitana. Por su parte, la zona metropolitana del Valle de Toluca es la segunda más grande del Estado en cuanto a tamaño y población y la quinta más poblada del país, con una población de más de 2.3 millones de habitantes, por lo que uno de cada 10 mexiquenses habita en el Valle de Toluca. Finalmente, la zona metropolitana de Santiago de Tianquistengo, que se conforma de seis municipios del Estado de México, Almoroya del Río, Antizapán, Capulua, Jalatlaco, Texcayacan y Tianquistengo. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las zonas metropolitanas? Por su ubicación, la zona metropolitana del Valle de México es la que mayores retos presenta, como consecuencia de su crecimiento y dinamismo económico, principalmente en materia de seguridad pública, movilidad, cuidado del medio ambiente o el abastecimiento de servicios. Actualmente, está conformada por 16 alcaldías de la Ciudad de México, un municipio del Estado de Hidalgo y 59 del Estado de México, por lo que 80 gobiernos conviven en el Valle de México. Para atender dichos desafíos, se requiere un modelo de gobernanza metropolitana que tenga como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes. Para ello, el pasado 9 de enero, en espíritu de colaboración, los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de México, acordamos turnar al Congreso Federal, a través de nuestras legislaturas locales, una iniciativa conjunta para el Congreso de la Unión, expida la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, junto con la instalación de las ocho comisiones metropolitanas, que serán los mecanismos para materializar las políticas y acciones expresadas en la agenda metropolitana y construir acuerdos relevantes para el desarrollo del Valle de México y el bienestar de sus familias. Como resultado de estos proyectos, se podrán impulsar infraestructuras de alto impacto social en áreas que fortalezcan primero la movilidad metropolitana, el establecimiento de estrategias de seguridad localizadas y corredores seguros en zonas limítrofes entre Ciudad de México y el Estado de México, que presenten altos grados de conflictividad, la integración de redes metropolitanas de protección civil y de infraestructura y salud, la creación de una política metropolitana de mejora regulatoria y el desarrollo del programa metropolitano para el manejo integral de residuos. Sin embargo, para asegurar que el desarrollo metropolitano se lleve a cabo en forma integral, es fundamental contar con bases de desarrollo que permitan alcanzar una articulación eficaz de servicios públicos, vialidades, movilidad, ordenamiento territorial, entre muchos otros. La movilidad es uno de nuestros desafíos más importantes para las zonas metropolitanas. Diariamente, tan solo en la zona metropolitana del Valle de México, se realizan más de 34 millones de viajes que atienden las necesidades específicas de la madre que necesita ir por sus hijos a la escuela, del profesionista que viaja diariamente a la Ciudad de México, del joven que estudia afuera del municipio en el que vive y del microempresario que se traslada diariamente y a sus mercancías. En promedio, estos y muchos otros mexiquenses invierten hasta 5 años de vida en el tráfico y gastan hasta el 40% mensual de sus ingresos en transportación. Nuestro objetivo es disminuir sus tiempos de traslados para que disfruten más tiempo de convivencia familiar, reducir sus gastos en transporte para fortalecerles su economía y ofrecerles un trayecto seguro para que lleguen con bien a sus hogares. Para considerar las bases de un sistema de movilidad moderno, sustentable y eficaz, fortaleceremos la infraestructura y capacidades de los sistemas mexibuses y mexicables, los cuales actualmente transportan a 325.000 usuarios diarios. Nuestra meta como Estado es que al finalizar el sexenio, ambos puedan movilizar diariamente a 625.000 personas. Para ello, terminaremos la línea 4 del Mexibus y construiremos dos nuevas líneas de Mexicable, una en Tlanepantla, Ecatepec, y otra en Nautalpan, entre Chamapa y el Mexipuerto Cuatro Caminos. La movilidad en el Valle de Toluca es un desafío igualmente complejo. Para atenderlo, el Tren Interurbano México-Toluca servirá como eje para reordenar las rutas de transporte de los municipios que conforman esta zona metropolitana. Asimismo, como parte del concepto de movilidad, es fundamental la integración de una red carretera estatal que nos permita mejorar la conectividad de nuestras zonas metropolitanas con la Ciudad de México. Más aún, en el marco de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que conformará, junto con el Aeropuerto Internacional de Toluca y la actual terminal aérea de la Ciudad de México, un punto nodal para la conectividad, no sólo del Valle de México, sino de nuestro país. En ese sentido, para fortalecer la integración de la red carretera estatal, concluiremos la autopista Naucal-Pantoluca, que nos permitirá desplazamientos más breves y seguros. Otro gran reto de las zonas metropolitanas es la prestación de servicios básicos. Al respecto, el año pasado se concluyó con inversión federal el túnel emisor Poniente 2, el cual, con el túnel Canal General y el entubamiento del río de los Remedios, nos permite enfrentar, junto con la Ciudad de México, el desafío de contener y minimizar el impacto de las inundaciones provocadas por intensas lluvias atípicas que con mayor frecuencia se precipitan sobre la zona metropolitana. Para enfrentar el desafío del desarrollo urbano, el Estado de México instaló el año pasado el Sistema de Planeación Urbana, el cual ofrece soluciones interinstitucionales para coordinar acciones entre los gobiernos municipales y el gobierno del Estado y para impulsar y fortalecer la gobernanza en nuestro territorio. Como primer desafío, el sistema deberá integrarse a los trabajos del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México, diseñado con base en la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. De igual forma, tendrá la responsabilidad de materializar el Plan de Ordenamiento para el corredor del Tren Interurbano México-Toluca, que se encuentra en elaboración y en el que participan con gran compromiso autoridades y representantes de la sociedad civil de los municipios beneficiados por esta obra. Al servicio principal enlace entre la Ciudad de México y Toluca, es fundamental contar con un instrumento único de planeación que haga del Tren Interurbano el detonante al desarrollo urbano en Ocoyoacá, Lerua, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Sinalcantepec. Además de dar un impulso decisivo a la movilidad entre el Valle de Toluca y la capital del país, el Tren Interurbano creará una zona comercial y de servicios interestatal única en México que impulsará la economía, detonará la innovación y cambiará el rostro urbano de esta zona del Estado. Estos son los grandes desafíos que enfrenta el Estado de México en materia, y particularmente sus zonas metropolitanas, en materia de movilidad de servicios básicos. Y he comentado algunos de los proyectos que hemos estado detonando como Estado a través de diversas fuentes de financiamiento, fuentes de financiamiento complementarias, algunas federales, otras estatales, otras con coparticipación estatal y federal. Pero, ¿cuáles son en realidad, ante estos grandes retos que me he permitido mencionarles, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales podemos optar? Para llevar a cabo estas y otras acciones que permitan enfrentar los retos de las zonas, es necesario contar con mecanismos novedosos de financiamiento que permitan mantener el ritmo de crecimiento de la infraestructura urbana. En primera instancia, se debe considerar la opción de financiamiento que otorga a las zonas metropolitanas el Fondo Metropolitano, constituido con recursos federales, el cual tiene básicamente dos objetivos. Uno, financiar proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, ya sea de obra nueva o en proceso, en materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacio público, entre otros rubros pluritarios de interés metropolitano. Y segundo, financiar elaboración de estudios de costo-beneficio o estudios de preinversión para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de infraestructura en el ámbito regional urbano. Esto es fundamental, la parte de que permita el financiamiento de proyectos, porque las zonas metropolitanas cada vez necesitan una mayor planeación. En el 2018, el Estado de México ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una cartera de 18 proyectos de infraestructura por un monto de 3 mil millones de pesos, aprobada por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca, respectivamente. En segundo lugar, otra fuente de financiamiento para el desarrollo de infraestructura es el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, vehículo de coordinación creado por el Gobierno Federal para el desarrollo de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. En tercer lugar, el Estado de México ha sido impulsor de nuevas formas de financiamiento. Para ello, las asociaciones público-privadas son una opción para realizar proyectos de infraestructura, con el objetivo de impulsar la economía, la competitividad y la generación de empleo en las zonas metropolitanas. A través de las asociaciones público-privadas, es posible incrementar nuestras capacidades y recursos para fortalecer la inversión en infraestructura, sin descuidar ninguna área prioritaria de gobierno, como seguridad pública, salud o educación, entre muchas otras. Las asociaciones público-privadas favorecen la actuación responsable de contratistas y contratantes durante los procesos de adjudicación, ejecución y entrega de obra, ya que están alineadas con la Ley de Disciplina Financiera. Asimismo, incentivan una participación más eficiente del sector privado en el desarrollo de proyectos públicos, quienes incorporan tecnologías innovadoras que mejoran la prestación de servicios públicos. Sin dejar de considerar que las asociaciones público-privadas permiten una complementariedad entre sector público y privado para el desarrollo de las capacidades locales. Finalmente, gobierno federal y gobiernos locales podemos trabajar de la mano para identificar necesidades, analizar las problemáticas y plantear posibles soluciones a través del registro de programas y proyectos de inversión en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su posible incorporación en el presupuesto de egresos de la Federación. De hecho, gracias al apoyo y la confianza del gobierno federal y del presidente de la República, durante los próximos años los mexiquenses seremos beneficiados de algunas de las obras de infraestructura más importantes en la historia de nuestro país, con la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca y la modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca. Por ello, la participación del gobierno federal en el financiamiento de proyectos de infraestructura es fundamental para impulsar el desarrollo económico de las zonas metropolitanas. Con la inversión de recursos federales, se complementará el desarrollo regional y urbano. Además, se impulsará una adecuada planación del ordenamiento del territorio de las zonas metropolitanas. Los esquemas de financiamiento federal, de la mano con las inversiones de los gobiernos estatales y municipales, coayuman a mitigar la vulnerabilidad de los habitantes de las zonas metropolitanas frente a fenómenos naturales, ambientales y propiciados por la dinámica demográfica y económica. Las ciudades son sin duda el corazón de la cultura contemporánea y el principal motor de las economías globales. Motivan la competitividad, impulsan la innovación y generan mejores condiciones de productividad para atraer empresas y detonar nuevos negocios. Su expansión como centros sociales y económicos seguirá consolidándose durante los próximos años. La Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2030, más de 5.000 millones de personas vivan en alguna ciudad. Por su creciente importancia, Naciones Unidas celebra el 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades, con el propósito de crear conciencia acerca de las oportunidades de las urbes modernas, promover la colaboración internacional para afrontar sus desafíos e integrar herramientas para construir su futuro desde ahora. La creación de urbes inclusivas y seguras, resilientes y sostenibles, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, suscritos por el Gobierno del Estado y planteado dentro del pilar territorial del Plan de Desarrollo Estatal. La resiliencia es una de las claves de la ciudad en el siglo XXI. Nuestras urbes deben prepararse para afrontar los desafíos relacionados con el calentamiento global y responder a las contingencias derivadas de este fenómeno. En ese sentido, la intervención pública desde los tres órdenes de gobierno permite alcanzar objetivos como construir infraestructura, mejorar el ambiente de negocios, fomentar la creación de empresas o impulsar sectores específicos, todo lo cual beneficia el crecimiento ordenado de las ciudades y su integración eficaz y armónica en zonas metropolitanas. El Estado de México, en particular, reitera el trabajo coordinado con los Estados de Hidalgo y la Ciudad de México como la principal zona metropolitana del país. Con decisiones firmes, haremos de la vecindad nuestra mayor fortaleza, con resultados fuertes, lograremos zonas metropolitanas seguras, eficientes y confortables. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Asalia Clemente, directora de inversión. Muchas gracias por su participación. Yo me voy a permitir rescatar algunos conceptos que ya hemos estado manejando durante el transcurso del evento, sin embargo, son muy importantes. Primero, el manejo integral de residuos sólidos. Creo que el problema de la basura es un problema fundamental en todo el país, no es privativo del Estado de México, es fundamental y es una de las acciones por las que debe haber acciones coordinadas. Hablar de movilidad, de conectividad, de prestación de servicios básicos. Finalmente, el artículo 115 constitucional le da la legitimidad al municipio y su principal acción es la prestación de servicios públicos. Hay que pensar cómo poderlos seguir prestando de una manera más eficiente y efectiva. Y bueno, la verdad es que también habría que pensar en esas zonas que se vuelven regionales, que ya no nada más es el municipio. Hay que dotarles no solamente de servicios, sino también de zonas comerciales para poder abastecer a la población de lo que requiere. Otro término muy importante fueron el que tenemos que pensar en mecanismos novedosos de financiamiento. Sabemos que contamos con el Fondo Metropolitano, con el FONADIN, de repente los fondos federales se nos vuelven complicados de acceder, ¿no? Tienen tantas reglas que de repente se vuelve muy complicado. Se pasa el ejercicio fiscal y casi al final del ejercicio, ahí tienes el dinero, ejércelo y lo tienes que ejercer y comprobar al 31 de diciembre. Y esto para los gobiernos locales se vuelve un problema muy importante. Creo que es una de las acciones que tenemos que revisar. Revisar es uno de los factores que tenemos que revisar en este caso, porque al final, hace algunos años, les comparto, les decíamos a los municipios, es muy importante gobernar en lo local, pero con una visión global. Y les explicamos un poquito, ya no te puedes quedar solamente en tu territorio. Para gobernar tienes que ver lo que va a pasar más allá de tu territorio. Ahora, con tanta zona metropolitana, nos damos cuenta de lo que pasa y la política pública que se implanta en un territorio local puede impactar de manera muy importante en toda una región, ¿no? Y generar desequilibrios muy importantes en la sociedad. Habló de asociaciones público-privadas, que esto definitivamente refiere una participación de la ciudadanía, en este caso del sector empresarial, pero en temas de infraestructura, en temas de servicio y en temas que les van a beneficiar a ellos, pero que también van a beneficiar al orden de gobierno que está encomendado para poder prestar ese servicio. Definitivamente estamos hablando de usar mejor los recursos, ¿no? Porque los recursos van a ser los mismos. Al final, el fondo metropolitano, ayer se hablaba de ello, es un fondo muy pequeñito, es un fondo que fue recreciendo quizás por el tema de las políticas de cómo usarlo, de los lineamientos, puede ser. Y que hay que revisarlo, hay que ver lineamientos efectivos, lineamientos eficaces, no solamente en términos normativos de aplicación, sino también en términos de cuánto dinero se tiene que ejercer a través de ese fondo. Y entonces, bueno, aquí vemos que el ciudadano tiene que participar, el ciudadano tiene que estar ahí y que el ciudadano se tiene que dar cuenta que, por ponerles un ejemplo también, y es una de las acciones que lleva a cabo el Instituto Hacentario, el fomento a las asociaciones intergubernamentales e intermunicipales. Somos tan inexpertos en ese tema que nos ha costado mucho trabajo el poder generar organismos públicos descentralizados intermunicipales. Nos ha costado mucho trabajo. Hay proyectos que tienen años tratando de implementarse y por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por diferentes cuestiones no se han podido implementar. Esto creo que es uno de los elementos que también nos ayudaría mucho en el tema de financiamiento y que podría aportar mucho en este tema. Y bueno, sin más, me voy a permitir también presentar a nuestro panelista, al maestro Juan Carlos Centella. Él es maestro de estudios urbanos por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, máster en urbanismo por la Universidad de París, con especialidad en desarrollo económico local, urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente socio fundador y director general de Local en Global Ideas, y sus líneas de investigación son sobre desarrollo urbano, vivienda, cambio climático y gobernanza metropolitana. Sin duda, los temas que se abordan aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias al Colegio Mexiquense, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes pues algunas reflexiones sobre gobernanza metropolitana en general, y bueno, en este caso me permití invitarme, bueno, me había invitado un panel originalmente a otro, pero preferí participar en este, porque creo que el financiamiento metropolitano pues es un tema fundamental, es un tema que, digamos, tiende a no abordarse con la importancia que amerita, y nos quedamos más bien en la parte precisamente de gobernanza, de planeación, de generación de proyectos, etcétera, etcétera, pero cómo vamos a financiar esos proyectos o esas iniciativas sociales, económicas, de infraestructura, etcétera, a través de fuentes distintas al Fondo Metropolitano. Todos hablamos del Fondo Metropolitano, sabemos que existe, que ahí está. Sin embargo, el Fondo Metropolitano, bueno, pues sabemos que está decreciendo, ha decrecido en los últimos dos años fiscales, y no solamente ha decrecido, sino que no desconocemos cuáles son los criterios de asignación a las distintas zonas metropolitanas. En alguna ocasión, cuando me tocó participar en las reglas de operación del Fondo Metropolitano, hicimos un ejercicio de distribución del fondo a las distintas zonas metropolitanas del país, donde realmente lo que tratábamos de privilegiar era el combate a la pobreza, porque en ese entonces estábamos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, esa era la misión fundamental a la cual estábamos adscritos, combate a la pobreza, desde la subsecretaría de Desarrollo Urbano y la distribución del Fondo Metropolitano era completamente distinta, se le daba mucho más dinero y recursos, naturalmente, a las zonas metropolitanas con mayores rezagos en materia de infraestructura, de equipamiento, de servicios, urbanos básicos, etcétera, etcétera. Bueno, esta iniciativa naturalmente la desechó la Cámara de Diputados y la verdad es que ahorita hay que reconocer que la distribución del Fondo Metropolitano es a capricho y en función de qué tan duro se hable, con qué tanto se negocia en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en ese sentido, qué bueno que existe el Fondo Metropolitano, hay que aprovecharlo, pero creo que hay que aprovecharlo bien y hay que complementarlo con otras fuentes de financiamiento que es necesario explorar. Yo creo que todos reconocemos aquí que necesitamos innovar en términos de recaudación. Y en ese sentido, bueno, me he permitido plantear una serie de ideas que quiero compartir con ustedes, que traté de ordenarlas más o menos de una manera coherente, de acuerdo a la intervención de la maestra Asale Clemente. Tiene también que ver inclusive con lo que se comentó en el panel anterior, en el sentido de la... a mí me llama mucho la atención esto de la sesión, de la necesidad de ceder algunas competencias que tienen los municipios a favor de la zona metropolitana o de algún ente metropolitano. Se habló de transporte y movilidad, se habló a lo mejor del aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de una serie de servicios públicos, digamos que es más eficiente operarlos a un escala metropolitano. Creo que en el marco de la elaboración de esta ley para la gestión metropolitana del Valle de México, creo que sería oportuno explorar la posibilidad de ceder también, que es polémico, yo lo sé, pero creo que también vale la pena explorar la sesión de facultades que tienen los municipios para recaudar cierto tipo de impuestos o de derechos. Que no solamente esos impuestos o derechos se vayan a sacas del municipio, que es legítimo, sino inclusive que se vayan a un fondo metropolitano, como ya ocurre, de hecho lo comentó muy bien el maestro Alejandro Nieto en el panel anterior, como ya ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, en efecto, es la zona metropolitana quizás más avanzada desde el punto de vista de la gestión metropolitana. Tienen su propio fondo metropolitano, desconozco si se articula o es el mismo fondo del que estamos hablando, del fondo metropolitano al cual la federación deposita los recursos federales, o se trata de dos fondos distintos. El punto aquí importante es que ya hay un fondo metropolitano en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara y creo que no está de más pensar en un fondo propio para la zona metropolitana al cual se sumen los recursos del gobierno federal que le corresponderían a través del fondo metropolitano. Entonces, bueno, esto es así una primera idea. Bueno, aquí hay que considerar una cosa. Creo que coinciden colegas urbanistas, planificadores territoriales en la necesidad de fortalecer las finanzas propias. O sea, el hecho de tener un fondo metropolitano no significa que el municipio o el Estado inclusive deba, digamos, ceder también la facultad o inclusive la obligación que tiene de cobrar los impuestos. México, no sé si ustedes lo saben, yo creo que muchos de ustedes sí lo saben, es de los peores países, bueno, de los países que peor recaudan a nivel municipal, se manejan muchas cifras, pero la OCDE da cuenta de que México más o menos recauda a nivel municipal del orden del 0.2% del Producto Interno Bruto cuando países como Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, solamente el impuesto predial están recaudando más o menos entre el 2.5 y el 4% de su Producto Interno Bruto. Entonces, realmente estamos a niveles africanos de recaudación de impuesto predial. Esto ha ocurrido en la medida en que el gobierno federal ha utilizado las transferencias federales, las participaciones federales, para distribuir la riqueza pública. Entonces, investigadores del CIDE, Enrique Cabrero, por ejemplo, da cuenta en múltiples investigaciones que los municipios son cada vez más y más perezosos en la recaudación del impuesto predial. Entonces, además de constituir un fondo metropolitano, necesitamos que los municipios recauden y cobran el impuesto predial, cosa que no necesariamente ocurre, cuando menos no ocurre en los municipios, digamos, de menor capacidad institucional o que tienen un menor desarrollo institucional en materia recaudatoria. Esto también es bien importante, lo vinculo a un esquema que está muy bien desarrollado en otros países, conozco el caso de Francia, porque bueno, estudié allá, que es un fondo intermunicipal de solidaridad intercomunal, le llaman. ¿Esto qué significa? Bueno, que todos los municipios que forman parte de una numeración de una zona metropolitana aportan, como ya ocurre, lo insisto, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, no sé si haya otros, pero hasta donde yo entiendo no lo hay, y desde este fondo metropolitano se redistribuye ese mismo fondo para mejoramiento de infraestructura, abatimiento de rezagos sociales, de rezagos en materia de servicios públicos, en materia de vialidad, transporte, movilidad, inclusive el mantenimiento y la conservación de áreas verdes, recolección de la basura, etcétera, etcétera, pero se redistribuye en función de los rezagos, de los índices de rezagos sociales de esos municipios. Entonces, la verdad es que sí hay municipios que aportan más al fondo y municipios que también aportan, pero que reciben proporcionalmente más, porque son los buenos rezagados. Entonces, aquí entra un principio que yo pongo sobre la mesa y que creo que va a dar la pena discutir cuando se discuta la ley, un principio de solidaridad intermunicipal entre toda la zona metropolitana del Valle de México. Y esto de alguna forma permite resolver el tema del gorrón o del free rider, como se llaman en inglés, es decir, aquel que utiliza los servicios de una zona, pero que no contribuye para la conservación de esa infraestructura que está ocupando. Y eso se reproduce permanentemente en los flujos de movilidad que hay en toda la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, los municipios que están en la periferia ocupan toda la infraestructura para poder llegar a la zona céntrica donde se concentran los empleos y sin embargo, sus contribuciones son fundamentalmente en el municipio donde viven. Entonces, vaya, yo sé que es polémico y es complejo también el tema, pero creo que valdrá la pena considerarlo en las discusiones. Entonces, este tema de la solidaridad intermunicipal. Y, bueno, finalmente concluyo con un tema que, bueno, me es muy, digamos, me es muy querido porque me he dedicado a él últimamente, cuando trabajé en CEDESOR, fui nombrado punto focal de cambio climático y eso me sensibilizó muchísimo con el tema y ahora me dedico no solamente a desarrollo con la vivienda, sino también al tema de cambio climático. Desde el punto de vista, el tema de cambio climático viene a, viene con muchísima fuerza, naturalmente, porque ya está demostrado los efectos perversos como el calentamiento global y todo esto, pues, bueno, tiende a ser cada vez más intenso y más recurrente el fenómeno meteorológico extremos como huracanes, inundaciones, sequías, ondas de calor, de hecho, ahorita estamos viendo en Australia, un récord de calor que está matando a toda la biodiversidad, la fauna silvestre, o fríos extremos como el caso de Chicago que ahorita está a menos 45 grados, o sea, son fríos o son temperaturas extremas que nunca jamás se habían registrado desde que se tiene registro. entonces, las zonas metropolitanas están expuestas naturalmente a este tipo de fenómenos y también tienen, y son, y además toda la literatura habla de ello, las ciudades, en particular las grandes ciudades, es no solamente donde se padece más este tipo de fenómenos, sino también donde realmente se pueden encontrar las soluciones ante el cambio climático a través de políticas regulatorias de transporte, de movilidad, de eficiencia energética en la edificación, de aprovechamiento del gas metano en rellenos sanitarios y una serie de iniciativas que aterrizan en el territorio y normalmente lo hacen en un territorio que está fragmentado por varios municipios, donde de no existir un esquema de gobernanza metropolitana, pues difícilmente va a ser posible movilizar recursos, ponerse de acuerdo y gestionar tal o cual un proyecto que nos permita mitigar gases de efecto invernadero y adaptarse mejor al cambio climático a través de infraestructura que nos permita contener los riesgos a los cuales está expuesta esa zona metropolitana en particular. Por lo tanto, creo que es importante considerar como una fuente adicional de financiamiento la cantidad de, como son, estamos hablando de miles de millones de dólares que vienen y que pueden aterrizar y a los que pueden acceder las zonas metropolitanas asociadas al cambio climático. El Fondo Verde Climático a nivel mundial está el Fondo de Cambio Climático del Gobierno Federal, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, la banca internacional y los organismos multilaterales que tienen, cada vez están invirtiendo más en el tema de cambio climático. Entonces, bueno, pues los invito a pensar y a contribuir y poner sobre la mesa esta fuente de financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, muy valiosas reflexiones. Muchísimas gracias. A continuación, me permito presentarles al ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez. Él es ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido senador de la República para el periodo 2000-2006, diputado federal en el 2006 para la novena legislatura y es profesor de la maestría de Desarrollo Social en la Facultad de Economía de la UNAM y es coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores de Alcatlán. Ingeniero, si nos hace favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar mi felicitación a los organizadores de este foro. En primer lugar, sin duda, a los titulares del Ejecutivo, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México y del Estado de Diálogo que demuestran una voluntad política excepcional desde mi punto de vista al tratar de impulsar una ley de desarrollo metropolitano que permita tomar acciones en conjunto. Más allá de una cuestión voluntad política, creo que había costado mucho trabajo en el tiempo que los titulares del Ejecutivo estatal se pusieran de acuerdo para tomar una decisión de esta naturaleza. Y el evento que hubo hace algunas semanas en donde hubo esta expresión pública de que sea a través de los congresos locales quienes propongan al Congreso Federal una iniciativa de este tipo. Me parece un caso de excepción que no hay que soslayar y más bien hay que destacar entre todos nosotros. Le agradezco mucho a Pablo Basáñez y a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano que nos hace el favor de invitarnos a este foro y a la hospitalidad del Colegio Mexitense del doctor César Camacho que nos hizo favor de invitarnos. Yo no insistiría mucho en el diagnóstico de la zona metropolitana de esta gran precarópolis porque creo que de esto se ha tratado el foro y han escuchado múltiples versiones sobre la problemática que todos compartimos. Recibos sólidos agua movilidad transporte inversión pública etc. Estamos ante un problema mayúsculo yo creo que el crecimiento que ha tenido la zona metropolitana en los últimos 40 años que pasó de 12 o 13 millones de habitantes a 22 como mencionó la directora de inversiones del gobierno del estado pues es un caso preocupante más aún eso significa un crecimiento de alrededor del 1.1% anual de la población pero más preocupante aún es el crecimiento de la superficie de la zona metropolitana que ha crecido tres veces más que a 3.3% anual entonces esto significa que hemos perdido nuestra capacidad de direccionar de dirigir el desarrollo urbano que nuestras políticas de desarrollo urbano y de vivienda pues no han sido lo suficientemente sólidas que permitan tener un crecimiento más o menos ordenado por lo tanto de continuar así pues lo que vamos a tener es ya mencionaban aquí una megalópolis de un tamaño insospechado con problemas mayúsculos de deterioro generalizado en todos los temas movilidad agua residuos todo lo que quieran ustedes tocar va a ser un problema crítico quisiera entrar directamente al tema del financiamiento que es el el evento que nos congrega yo había preparado mis notas pero el señor Santella ya me ganó porque yo yo suscribo absolutamente lo que él señaló si había algunos acotamientos me parece que el fondo metropolitano siendo muy importante tiene enormes limitaciones ¿por qué? porque se decide en una cámara de diputados donde hay 500 representantes de todo el país muchos de ellos no sé en qué proporción pertenecen a una zona metropolitana en específico en el norte en el centro en el sur en el sureste del país por lo tanto la competencia con los recursos federales es inmensa el doctor se los podrá platicar en alguna ocasión pero el sacar adelante primero la existencia del fondo metropolitano y después su supervivencia en el tiempo pues es cada vez más complejo también es así que como dijo como dijo el maestro Santella pues hoy el fondo metropolitano no solamente no creció sino decreció y ya tenemos varios años que yo creo que anda por alrededor de los 3 mil millones de pesos y si el fondo metropolitano nacional es de ese orden pues este yo lamento mucho que en el estado de México hayan hecho un esfuerzo para presentar proyectos por un monto de ese mismo volumen de 3 mil millones de pesos entonces que bueno que tengan los programas que bueno que tengan los proyectos que bueno que tengan la planeación pertinente para poder usar esos recursos pero estos son este y van a seguir siendo desde mi punto de vista muy escasos yo creo que la competencia por el presupuesto federal va a ser cada vez más dramática y tenemos que retro traernos y pensar con un sentido autocrítico la manera en que podemos acceder a otro tipo de puntos yo creo que en el caso de los municipios estos han acrecentado su potencialidad en términos de recursos financieros de manera muy importante hasta hace muy pocos años los presidentes municipales no tenían prácticamente ninguna capacidad de inversión no existía el portamol que hoy es una fuente de recursos excepcional tampoco existía el fondo de apoyo a la infraestructura social que incluye una parte muy importante para los municipios es decir se ha venido acrecentando los recursos hacia los ayuntamientos recursos que provienen de todos los mexicanos pero que no se ve recompensado con un esfuerzo al interior de los propios gobiernos municipales han representado enormemente las nóminas locales y su esfuerzo para la recaudación por la vía del impuesto predial está destacada bien decía bien decía el maestro centella que en México se recauda el 0.2% cuando en promedio en los países en la OCD andan alrededor del 3 o del 3.5 y en algunos hasta 4% del producto interno bruto mientras no hagamos un esfuerzo consistente para elevar la recaudación municipal pues yo creo que va a ser muy difícil que podamos resolver problemas estructurales problemas de enorme fondo como los que se han tratado en este en este foro el día de ayer y en la primera sesión de esta mañana y también preguntarnos bueno y por qué no se recaudan mayores recursos simplemente porque alguien lo dijo aquí en la sesión pasada porque al presidente municipal le preocupa mucho la próxima elección con la campaña política porque tiene mucho tiempo en parte sí es probable pero yo también creo que hay un problema de rendición de cuentas y de transparencia hay un problema de participación social en donde la gente se ve muy lejos de las decisiones de las autoridades yo lo veo en la ciudad de México por ejemplo están los parquímetros hay una aportación importante se recauda por esa vía un volumen de recursos relevante se nos dijo en alguna ocasión que iban a hacer para las delegaciones en aquella época para las alcaldías de hoy y yo veo las calles de mi colonia totalmente destruidas y veo que pasan semanas y semanas y semanas y el alumbrado público no se repone y los servicios están en un deterioro creciente pues entonces realmente eso opera exactamente en contra del propósito de tener una mejor recaudación y es lo mismo que el impuesto predial digamos si uno no percibe que hay una mejora sustantiva me parece que no vamos a poder avanzar más allá de una presión política en un tema de esa naturaleza me parece ejemplar el caso de la zona metropolitana de Guadalajara en donde hay este impuesto o una recaudación que se dirima en torno a un propósito metropolitano me parece que eso es una gran aportación y que sería de enorme beneficio para un caso como el que estamos ocupados en la zona metropolitana del valle de México y que sería un ejemplo nacional para otras zonas metropolitanas que pudieran hacer algo similar una aportación municipal o un impuesto especial para un plan preestablecido para obras previamente determinadas conocidas discutidas y probablemente hasta avaladas por la comunidad me parece que serían muy importantes yo no veo muchas otras formas que puedan captarse nuevos recursos para fortalecer acciones que beneficien a estas grandes metrópolis probablemente algo se comentó en un banco de suelo si no escuché mal en la primera sesión de la mañana banco para desarrollos especiales me parece que es también una posibilidad muy interesante yo creo que es viable y eso daría también al traste con el desorden mayúsculo que hemos tenido en los últimos años en donde los grandes decisores han sido los desarrolladores de vivienda que han hecho los desarrollos donde han querido con el suelo que han querido con las deficiencias estructurales que han conllevado y no digo que sea aquí es en todo el país y eso nos da como producto la existencia no exagero de cientos de miles de viviendas abandonadas hay ciudades que tienen ciudades que han hecho ciudades vecinas de miles de viviendas que se ocuparon unos cuantos días y que hoy están abandonadas muchas de ellas vandalizadas les han robado todo lo que han podido y hoy lo que tienen es un foco delincuencial mayúsculo tierra de nadie en fin es un problema excepcional yo creo que en este sentido ojalá y el gobierno federal tenga una determinación así lo expresó el secretario el día que estuvo aquí digamos dando el banderazo de salida para la formulación de esta ley una política de desarrollo urbano y de vivienda verdaderamente sólida que redireccione este tipo de decisiones que obedecen más a la ganancia personal que a una decisión estable como creo que debiera ser todos los asuntos que se refieren a problemas tan graves como los que conocemos aquí en torno a la movilidad al abasto de agua potable al manejo de residuos etcétera etcétera creo que también finalmente que los instrumentos actuales tanto como el fondo metropolitano el FONADIN y las propias asociaciones público-privadas me parece que serían muy aplicables a estos bancos de suelo y de desarrollo que pudieran tener un sentido una dirección y que no fueran simplemente diseñados bajo el libre albedrío de la obtención de utilidades y de la ganancia particular concluiría diciéndoles pues que todos estamos ante un enorme reto ¿verdad? un diseño de una ley de esta naturaleza es muy ambicioso vale la pena y creo que es determinante que se piense muy bien en aquellos instrumentos que van a generar una ley de este tipo para poderlos aplicar correctamente ojalá y entre todos tengamos la capacidad y logremos obtener éxito porque será pues para el bien de todos nosotros y de todas nuestras familias y de todos los mexicanos muchas gracias muchas gracias ingeniero finalmente tenemos el uso de la palabra al doctor Pablo Bedoya López él ha sido presidente de la comisión de desarrollo social del congreso local de la 57ma legislatura coordinador de la diputación mexiquense congreso local de la 59ma legislatura ha sido también presidente municipal del ayuntamiento de Catepec de Morelos él cuenta con un doctorado en la administración pública y bueno referir que es muy interesante que participe en este evento la academia pero esta combinación de la experiencia en el gobierno local con todas las complicidades que esto implica más ahora la academia puede ser muy interesante doctor Bedoya le cedo el uso de la palabra muchas gracias maestra Reina yo quisiera iniciar comentándoles que la primera ocasión que fui diputado local y hace muchos años estaba en la segunda asamblea legislativa del distrito federal y la 51 legislatura y hubo una reunión precisamente para tratar de buscar alguna coordinación o alguna ley metropolitana que nos permitiera sacar adelante fue la problemática común que teníamos el estado de Pico y el distrito federal nos reunimos los diputados del exónico con los asambleístas y bueno el resultado fue que se nombraron comisiones que no llegaron a buen puerto este esquema que ahora se está planteando quiero comentarles a ustedes que cuando tuve ocasión de participar en la creación del fondo metropolitano la mayoría de los diputados en aquel entonces que enterraron la 59 legislatura federal éramos del estado de México de hecho el fondo metropolitano se hizo con mil millones a instancia del estado de México de nosotros que conformamos esa legislatura y las obras como por aquí se comentaba pues cada quien trata de llevarlas a su entidad nosotros casi casi etiquetamos los primeros 10 millones para el saneamiento de la presa de Guadalupe para el distribuidor real que si mal recuerdo era la paz que ahora es la concordia ahí arrancamos esos mil millones y casi todo nos lo trajimos para el estado de México entonces se creó con mil millones ha ido creciendo luego a la siguiente legislatura fueron tres mil o cinco mil y ahorita creo que ya bajó a tres mil millones que implica esto que la participación en el financiamiento como ya se ha comentado aquí no es nada fácil yo recuerdo ahora que tuve la oportunidad de ser nuevamente diputado federal y con el apoyo del doctor César Camacho propuesto como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Evaloramiento Territorial se aprobó esta ley la que está ahorita hace un año apenas la aprobamos pero ¿qué es lo que pedíamos en esta ley? básicamente diez puntos que no me lo sé de memoria pero que los traigo aquí derecho a la ciudad equidad e inclusión derecho a la propiedad urbana coherencia racionalidad participación democrática y transparencia productividad y eficiencia protección y progresividad del espacio público resiliencia seguridad urbana y riesgos sustentabilidad ambiental accesibilidad universal y movilidad esto además fue presentado en la conversa internacional en quito en quito ecuador por ello me da mucho gusto que se realice este panel porque si alguien conoce de infraestructura y de los requerimientos para infraestructura pues es precisamente el iniciado Juan Alfredo de Mazo él apenas en la esta pasada legislatura fue el presidente de dos comisiones la de infraestructura en donde requeríamos todas las obras de todo el país llegaban miles miles de proyectos pero el presupuesto pues estaba reducido posteriormente fue el presidente de la comisión de presupuesto del congreso y ahí fue donde vimos la poco operatividad que a veces se presenta en la presentación de leyes en la maestra salida del carne pues ya tiene conocimiento de ella ya ha estado en el centro de finanzas y recuerdo con nosotros y cuando hicimos nosotros la presentación de esta de esta ley y bueno todos estos requerimientos tienen un costo de donde va a salir el dinero la secretaría de ese dato si mal recuerdo ahorita tendremos 16 mil millones y para este año 19 unos 18 mil entonces ¿qué es lo que pasa con la creación de las leyes? deben de tener un sustento un sustento financiero por ello nosotros pusimos en esta ley un transitorio el 15 transitorio en donde se dice que todos estos capios que se van a proponer van a ser con cargo a la sedato pero la sedato no maneja presupuesto prácticamente está muy reducida no tiene para para infraestructura entonces ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que nosotros proponemos? bueno en primer lugar lo que ya se ha comentado aquí pero ir más allá el jugador metropolitano como ya se ha dicho realmente no cumple con las con expectativas no alcanza prácticamente para nada y el mundo metropolitano si en aquel entonces arrancamos con mil millones casi casi para el Estado económico y ahorita con tres mil millones para todo el país es algo realmente que no va a dar resultados por ello yo propondría aquí a la Secretaría de Desarrollo Humano y Desarrollo Metropolitano aquí a mi al doctor Rasáñez que además presentó una excelente tesis sobre este tema yo propondría que para el financiamiento pensábamos en cosas más innovadoras no el fondo metropolitano porque este definitivamente no nos va a resolver los problemas quizá recordar lo que se maneja y creo que todavía está vigente o algo parecido al fondo de mejora de la Sierra de Guadalupe donde están inmersos por ejemplo Huacalco, Tultitlán el Valle de Catepec y ahí los municipios aportan recursos para la conservación de la Sierra de la Sierra de Guadalupe algún mecanismo innovador pero además que dé resultados porque en la Cama de Diputados que es a donde va a llegar esta ley finalmente los congresos locales no van a tener que tornar para la publicación del 122 bueno para lo que orden el 122 ¿qué va a pasar ahí? bueno pues simplemente que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo entonces yo recuerdo que el doctor César Camacho que era un sacerdote en la Cama de Diputados le dio un proyecto para crear una ley de salud metropolitano que se me atornó a la comisión y fue desechada ¿por qué? porque ya teníamos el proyecto de la ley general de asentamientos humanos modificada y aprobada por el Senado y que por cierto nosotros ahí modificamos pero ya tenía prácticamente como se dice ahí en el panel todos los conceptos metropolitano y todos si nosotros analizamos de 31 a 35 de esta nueva ley ahí viene prácticamente todo lo relativo a las cuestiones de carácter metropolitano ¿qué es lo que tenemos que hacer? y yo diría seguir con este concepto con este proyecto que es de muy de muy buena calidad en caso de llegar a aterrizar sería excelente pero lo que yo creo que hay que hacer sería reglamentar primeramente la ley general que ya tenemos y que se refiere precisamente a problemas metropolitanos reglamentar del 31 a 35 en donde viene claro la función de carácter metropolitano y ya con el reglamento que expida el que expida ese dato entonces quizá tomar algunos elementos de ahí y pensar en esta nueva ley porque esta definitivamente va a tener un costo y ese costo tenemos entendido pues que lo hay que cubrir en Ciudad de Vico Estado de Vico y eventualmente Hidalgo aunque nada más tiene un municipio yo me acuerdo recuerdo y hace años cuando tuve la oportunidad de ser secretario de San Antonio portano ya teníamos cinco comisiones ahora que estaban en la propuesta de ocho pero en realidad estas comisiones difícilmente operan de hecho nada más operaba una y no al 100% que era la de medio ambiente todas las demás comisiones que eran cinco la de transporte la de agua etcétera no operaban ¿por qué no operaban? porque no había presupuesto las plazas que nosotros teníamos para para cubrir este personal eran realmente muy reducidas tanto en el distrito federal que no era que no era secretaría el distrito federal tenía coordinación coordinación de asunto metropolitano y el estado mismo tenía secretaría de asunto metropolitano y que pasaba entonces pues que el entonces coordinador de asunto metropolitano del distrito federal que es el doctor ingenio martínez pues nos pedía a nosotros concretamente a mi secretaría que cubriéramos las plazas ¿a dónde pues a que las áreas que tienen los asuntos metropolitano no tienen presupuesto? el presupuesto está en las áreas de agua en las áreas de obras en las áreas de servicios pero no hay una vinculación estrecha con el desarrollo metropolitano entonces ¿qué hay que hacer? pues primeramente asignar recursos a las áreas de desarrollo metropolitano para que se pueda pensar y llevar a cabo ciertos proyectos de otra manera pues si estamos en la plenación estamos en la coordinación y estamos en los proyectos pero no se puede aterrizar prácticamente ninguno por el costo ya se decía ahorita si tenemos si mal no recuerdo para los 2019 fueron autorizados 3.300 millones y casi todos en los proyectos sumados no dudo yo que lleguen quizás a todos los países unos 40 mil millones entonces no estamos ubicados en la realidad yo soy de la idea de que para poder dar financiamiento a esta ley que se pretende crear primeramente se vea la voluntad que haya respecto a la asignación de recursos todos los municipios por ejemplo lo digo por experiencia siempre tenemos problemas de fondos y se ha dicho efectivamente el problema previal por ejemplo en el caso de Catepec nosotros teníamos una recaudación del 40% el otro 60% no paga pero no es porque no quiere pagar sino porque no hay los servicios suficientes que la gente reclama y entonces no tenemos recursos cómo crear entonces un fondo que nos permita dar viabilidad a esta ley pensar en qué es lo que vamos a hacer para asignarle fondos de otra manera si nosotros nos vamos para la creación de esta ley pues quizás sea muy adecuada pero no viable no no aplicable porque el centro de finanzas de la cámara de diputados e igualmente la cohesión de presupuesto van a decir cuánto cuesta y quién la va a cubrir en el caso decía de la ley esta nueva ley que acabamos tiene apenas una nueva ley general de desempeñados humanos decía yo que obligamos a que la secretaría se hiciera cargo porque no se quería hacer cargo de gastos es la aplicabilidad de la misma y si efectivamente es el transitorio como ya comentaba en donde dice los gastos correrán a cuenta de la secretaria de Sedatum pero Sedatum dice que no les asigne Hacienda y Hacienda dice no hay recursos por ello la idea del pasado 9 de enero donde se reunió el señor gobernador Fernando del Mazo con el señor secretario jefa de la ciudad de México y el gobernador de Hidalgo pues nos parece excelente nos parece muy bien pero habría que considerar cómo se va a financiar estos proyectos y que efectivamente sean de carácter metropolitano y de rentabilidad porque definitivamente el PEF de Sedatum 18 y 19 no van a poder cubrir estas necesidades y bueno yo concluiría que de hace tiempo siempre se comentaban los grandes problemas que tenemos en la zona metropolitana pero yo creo que siguen siendo los principales tres que es la movilidad la seguridad pública y el agua hay que ver de dónde va a salir el financiamiento e inclusive ver algunas dependencias como la propia con agua que aporte quizá no se llevaría fondo metropolitano habría que darle otro nombre para poder tener la capacidad de que esta ley que se puede crear yo no le veo ningún mayor problema sobre todo si hay voluntad política aquí lo que yo vería es de dónde estarían los recursos y la propuesta sería pues pensar en la asignación presupuestal de municipios de estados y sobre todo de la federación siguen mis comentarios pues agradecemos la participación de todos y cada uno de los panelistas sin duda muy interesantes reflexiones y ahora bueno pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas si les parece bien serían cinco preguntas por cuestiones de tiempo y cada una de las personas tendría dos minutos para ello yo le pido también a mis compañeros que están aquí en los pasillos que nos hagan favor de apoyar con el micrófono y si alguien no quisiera expresar la pregunta que fue un poquito más tarde por una aportación están también las papeletas de este lado alguna pregunta de bloque de centro por favor buenas tardes mi nombre es Juliano Espina estudiante de la maestría en planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana muy interesantes las aportaciones y coincido totalmente con el doctor Centella con todo lo que mencionó y creo que es importante poner aquí en la mesa precisamente digamos el interés que deben de presentar cada una de las entidades locales por asumir las responsabilidades en cuanto a las ejecuciones presupuestales y yo creo que la pregunta para todos los panelistas es ver cuál es la estrategia que se debe llevar entonces para poder ejercer digamos acciones para mejorar el desempeño fiscal de cada una de las localidades porque nuevamente no puede ser que dentro de una entidad federativa como lo es México donde su amplia característica es la descentralización es que precisamente todas sus localidades tengan más del 50% de sus recursos dependiendo de la actividad federativa cosa que no debería suceder y lo cual es un llamado a atención también para cada una de las administraciones gubernamentales tanto de los municipios como de los estados para poder tener estrategias de eficiencia fiscal de esfuerzo fiscal y pues renunciar de una vez por todas a la pereza fiscal que está pasando entonces cuáles serían los instrumentos y por qué actualmente los estudios de coordinación metropolitana siguen siendo institucionales y legales y no son estudios de financiación no son estudios de presupuesto y no son ese tipo de estudios creo que ya como lo han dicho en las sesiones de hoy y del día de ayer ya los diagnósticos se han hecho mil veces y las respuestas siempre han sido las mismas pero por qué seguir haciendo entonces ese tipo de estudios y no un estudio basado en el presupuesto gracias Buenas tardes disculpe mi nombre es Vilamón Escobar de la Huesta Pozotlán mi pregunta es referente al concepto que manejaron referente a la agenda 2030 residencia qué consiste el concepto qué elementos se consideran qué aplicación tiene en el desarrollo metropolitano y urbano gracias gracias mi nombre es Jorge Castillo de la Unidad de Estudios Superiores de la Herma y mi pregunta nada más hacia los métodos de financiación hoy tenemos las Smart City las ciudades inteligentes solamente México solamente México una ciudad de Puebla fue la que fue a participar el año pasado a Puebla entonces qué pasa con ese fondo cómo las traemos y cómo las replicamos hacia dónde hasta esta gran megalópolis ya creo que ese término se acuña en Francia las megalópolis entonces con estas características de movilidad de muchos fondos que existen el de Kioto cómo lo podemos apropiar cómo podemos hacer esas ciudades inteligentes y cómo poderlas replicar desde esa pereza fiscal y dejarla hacia un lado gracias ¿alguien más aquí? ¿yo no? por favor Miguel Hermenegildo Medel director de de asuntos metropolitanos municipio de Lerma a todos los panelistas ¿cuál sería el modelo de gestión multidisciplinar para afrontar los retos de las grandes metrópolis? porque se han vertido desde el día de ayer pues una serie de entre paradigmas propuestas leyes y bueno pero no hemos aterrizado en un modelo o una orientación o un alineamiento propiamente dicho que nos pudiera conducir ya directamente a aterrizar algo ¿no? porque estamos efectivamente ante un reto de esa magnitud de esa índole que no incluso desde todo lo que hemos escuchado ya no nos está alcanzando sino ya nos está rebasando en una gran proporción esa es mi mi pregunta mi nombre es Rolando Velázquez y vengo del municipio con mayor ocupación de suelo en las últimas décadas y tomando como referencia el ejemplo de redistribución de los recursos metropolitarios hacia los municipios en la ciudad de Guadalajara ¿cuál sería la implementación de esta práctica vamos a llamarle exitosa en la zona metropolitana del Valle de México? Siguiente ¿cómo influye la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno en el gobierno local para la aplicación de recursos de proyectos metropolitanos? Esto es fuera de la discrecionalidad o capricho de los fondos metropolitanos Gracias Buenas tardes Joaquín Iracheta del Instituto Haciendal de Estado de México colaborador aquí la maestra Reina Ávila Miren tenemos por ahí un enfoque una preocupación que muy ligada al tema de lo que estamos hablando y si me permiten yo lo vería desde un punto de vista totalmente digamos contable y financiero Es el caso coincido con las cifras que se manejan la recaudación del impuesto predial en México alcanza de 3 al millar del Producto Interno Bruto hay países por ejemplo Colombia que recauda el 1,5% una Argentina que recauda por ahí el 3% Chile el 7 al millar es el más cercano a nosotros hay un problema estructural hemos hecho el análisis también el Estado de México en el comportamiento de su PIB respecto a su recaudación se ajusta más o menos esta cifra anda por ahí el 3,5 al millar y es el caso afortunado cuando se habla de información por cierto a lo mejor el IGC me va espero que no me cobre el anuncio pero creo que es la primera vez que un Estado de la República maneja tiene ya datos del PIB municipal de hecho nosotros ahora en el Instituto ponderamos de alguna manera el rendimiento del impuesto previal respecto al rendimiento del PIB municipal hemos encontrado municipios que incluso rebasan la recaudación media de lo que pasa en el Estado de México un municipio pobrecito por ahí del sur que recauda el 1% pero aquí el problema es que son pobrecitos el problema es que una alternativa interesante en este sentido de su desarrollo es mover la otra variable tienes que generar más riqueza y por otro lado un poco ajustando este enfoque es el caso de que según la cuenta pública 2017 cada mexiquense digamos y aquí el total de la población si dividimos la recaudación del impuesto previal por cada mexiquense es de 330 pesos al año ni siquiera un peso diario es el que colabora un mexiquense para el pago del impuesto previal de ese tamaño es nuestro problema dependemos más del 75% de las aportaciones y participaciones federales y otro enfoque comentaba el maestro Bedoya en el sentido de que se estimaría por ahí un paquete de 40 mil millones de pesos de proyectos y que solamente se tienen 3 mil millones pues más o menos en términos de ingeniería de proyectos podríamos decir es el 7 y medio por ciento lo que se dispone ¿por qué no? para hacer los proyectos para hacer la planeación y los proyectos hay una excitatía muy clara y felicito a mi amigo al maestro Alejandro Nieto en el sentido que yo creo que el contexto que tenemos ahora es no pensar que no nos coma lo inmediato algo hay que hacer pero de lo que estamos aquí hablando es del futuro y en ese sentido el futuro es tan complicado tan complejo se ha como se comentaba el amigo creciendo de tal manera la población que tenemos que pensar con una visión de futuro una visión prospectiva y creo que solicito digo la opinión de parte de ustedes si ustedes considerarían que esos 3 mil millones de pesos ¿por qué no destinarlos una muy buena parte un 80% por ejemplo para la realización de estos estudios de planeación y proyectos específicos y el resto a lo mejor para atender proyectos de carácter inmediato es una manera de cuadrar el problema creo que todos estamos muy preocupados y ocupados y bueno felicito la iniciativa que se está dando en términos de esos intercambios de opinión muchísimas gracias por su atención bueno ahora pediría a cada uno de los panelistas si nos hicieron favor en 3 minutos de abordar entre los comentarios y preguntas lo que ustedes deseen comentar si son tan normales bueno son varias preguntas voy a tratar de hacerlo muy sintético para no acaparar la palabra bueno una pregunta muy concreta sobre la transparencia y la decisión de cuentas y cómo pues cómo influye todo esto yo creo que lo comentó muy bien el ingeniero hace unos momentos de intervención o sea mientras no haya una rendición de cuentas de lo que se recauda difícilmente los municipios van a tener la legitimidad como para llegar con sus ciudadanos y decirles oye pues te voy a cobrar o sea estamos muy mal estamos reprobados en la recaudación del proyecto te lo voy a llevar y punto o sea creo que tiene que ver un dando y dando ok yo estoy dispuesto a pagar a actualizar la tabla de valores sanitarios a pagar el impuesto por la impulsión del valor comercial y no del valor catastral que hay una diferencia enorme pero tú presidente municipal o tú ayuntamiento transparentas tu ejercicio del gasto me dicen que se está gastando y además te sujetas a una serie de indicadores de desempeño creo que estos criterios tendrían que estar también o tendrían que formar parte o quiero decir los fondos metropolitanos el fondo metropolitano o cualquier tipo de financiamiento de carácter metropolitano tendría también que estar sujeto a este tipo de digamos de criterios de transparencia rendición de cuentas y y medición del desempeño y del impacto y lo mencionó también esta Ligia González en el panel anterior respecto a lo de resiliencia bueno la definición de resiliencia es que bueno la resiliencia es un un principio que nos remite a sistemas que tienen sistemas que generan sistemas ecosistemas o una ciudad o inclusive un individuo que tiene la capacidad de superar algún tipo de crisis de manera rápida de manera efectiva y lograr su situación previa a la crisis o inclusive mejorar su situación después de la crisis eso es tener capacidad de resiliencia y por eso vaya ahí está muy vinculado con el tema del cambio climático ¿no? ¿por qué? porque ahorita bueno vemos cualquier cantidad de desastres de huracanes inundaciones etcétera etcétera y las ciudades están expuestas a este tipo de cosas entonces por eso se habla mucho de la resiliencia y por eso creo que una fuente de financiamiento interesante es todos los fondos nacionales e internacionales asociados al mejoramiento de la pues vaya de toda la infraestructura pero también la infraestructura verde de los parques los corredores verdes los ríos los ríos urbanos ahorita se habla mucho de la recuperación de ríos urbanos como una estrategia de gestión hídrica a nivel de cuenca digamos para evitar inundaciones para capturar el carbono y una serie de cuestiones que hacen precisamente de las ciudades más resilientes y un principio también básico de la resiliencia es la equidad y eso me remite a una de las preguntas por ahí que hablaban sobre la smart cities o cómo hacer ciudades inteligentes bueno la literatura de las ciudades resilientes habla que hay tres principios que hacen de una ciudad inteligente que es desarrollo económico equidad y sustentabilidad bueno yo les pregunto a ustedes ¿ustedes creen que hay una ciudad inteligente realmente en México que cumpla con estos tres principios básicos? pues la verdad es que no y por eso yo soy muy crítico del concepto de ciudad de smart cities suena muy bonito es muy buen marketing qué bueno que Puebla esté impulsando esto pero el chiste es que lo haga digamos de manera a través de lo más elemental que es proporcionar una ciudad y un medio urbano que le proporcione calidad de nivel de vida al ciudadano si eso se logra entonces ya estamos bien encaminados a lograr ser ciudades inteligentes la verdad es que ahorita estamos llenos de ciudades torpes lo de la cuestión interdisciplinario ¿cuál sería el modelo? bueno ahí no entendí muy bien la pregunta pero ¿cómo aterrizarlo? bueno yo creo que justamente la parte de uno de los principios fundamentales de la planeación desde la concepción del territorio y de la concepción de proyectos de una ciudad pues parten del principio de la construcción de equipos multidisciplinarios que participen en él para asegurar que realmente se tenga un enfoque integral y que pues se cumpla con toda la parte económica, social, ambiental económica, financiera etcétera entonces yo creo que es la muy o sea bueno ahora sí que en la pregunta está la respuesta ¿cómo aterrizar algo en lo interdisciplinario? pues justamente a través de la integración de equipos multidisciplinarios ¿sabes de la redistribución? ¿cuál sería la implementación en la zona metropolitana del Valle de México? bueno eso es una pregunta bien bien complicada de resolver o sea en realidad es un reto la gobernanza financiera por así decirlo o lograr la redistribución una redistribución fiscal a nivel de todos los 16 delegaciones políticas bueno alcaldías y los 59 municipios de la zona metropolitana del Valle de México y el municipio de Vidal o sea ¿cómo lo hacemos? es un reto enorme la verdad es que ahorita no me lo imagino lo que sí es cierto es que sí tiene que ver una suerte de redistribución y como vaya ¿cómo se plasma eso sobre el territorio o en el ejercicio del gasto? bueno creo yo que las prioridades tendrían que estar en el abatimiento de los rezagos que se ven en los municipios periféricos en particular en el Estado de México o sea es ahí donde realmente están los grandes rezagos en materia de vivienda en materia de infraestructura urbana básica en materia de agua etcétera ¿no? y esto tiene mucho que ver con la justicia fiscal o la digamos la base grabable o sea hay municipios ricos que tienen una base fiscal tan poderosa que recaudan muchísimo y son capaces de proporcionar servicios urbanos de primer mundo lo que contrasta con municipios periféricos que forman parte de la misma zona metropolitana cuyas bases grabables son tan pequeñitas que lo que recaudan es raquítico y no les alcanza ni para pagar un servicio elemental de un camión de la basura por ejemplo entonces si vamos a concebir la zona metropolitana como tal necesitamos pensar de manera integral y de ver cómo logramos tener zonas metropolitanas la zona metropolitana de Bahía de México más equitativa y con menos segregada ¿no? y esto tiene mucho que ver no solamente con esto fiscal sino también con otras políticas de otros sectores movilidad vivienda suelo y otros temas y creo que ya con esto cierro muchas gracias gracias maestro te pediría si nos haces favor bueno muchas gracias a los que tuvieron a bien presentar sus inquietudes primero tengo registrado una pregunta de Javier que comenta cuál es la estrategia para mejorar el desempeño de las entidades creo que la estrategia como tal es una estrategia que nos llama a ver enfoques integrales para mejorar el desempeño de las entidades y de las zonas metropolitanas o sea es fundamental y creo que voy a coincidir con otra pregunta pero creo que es importante que tiene que haber van de la mano desde por ejemplo el esfuerzo que se está haciendo de elaborar esta ley conjunta va de la mano de la parte normativa va de la mano de la planeación como tal de ahí la relevancia que el Estado de México le ha concedido en los diversos planes de desarrollo que se están implementando en el Estado para desarrollo urbano o incluso para ordenamiento como comentaba en mi exposición para retener de mejor manera las las externalidades que generará el trénito urbano México-Toluca entonces son leyes son normativas son planes y el reto claro el reto como lo comentaba es la parte de ok ya tenemos el diseño ya tenemos el andamiaje legal el andamiaje de nuestras instituciones pero ¿cómo aplicamos? entonces de ir justamente las fuentes de financiamiento ese es nuestro gran reto y también voy a tocar algunas respuestas a otras preguntas por supuesto los recursos como Estado son limitados y los recursos estando limitados ¿qué necesitamos? necesitamos que estos crezcan una forma que los recursos crezcan es a través de que incremente la recaudación debe haber un esfuerzo y el Estado de México está trabajando desde la Secretaría de Finanzas para mejorar la recaudación estatal pero además está además trabajando con los municipios para mejorar la recaudación municipal hay diversas iniciativas dentro del Estado de México en particular para la parte de incrementar el impuesto predial hacer convenios con los municipios para que sea un esfuerzo centralizado además tenemos dentro del Estado de México planes para la modernización catastral que es fundamental saber bueno vamos a cobrar el predial pero sobre qué entonces estamos haciendo planes y programas de modernización catastral entonces Javier en suma es un enfoque complementario de diversas aristas Filemón Escobar preguntaba sobre la Agenda 2030 la Agenda 2030 porque es fundamental de hecho el Estado de México es la primera entidad que desarrolla un plan de desarrollo estatal vinculado a la Agenda 2030 vinculado con los 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué es importante? porque justo como ya comentaba el doctor Juan Carlos Centella estos conceptos de resiliencia es importante no solamente el aspecto económico sino también el aspecto social fundamental el aspecto territorial el aspecto ambiental que nos habla de la sustentabilidad entonces de ahí la relevancia de que estemos hablando de planes de zonas metropolitanas vinculadas a ese gran enfoque internacional de la Agenda 2030 y los 17 ODS por otra parte nos habla de la respuesta justo perdón la pregunta sobre las ciudades inteligentes megalópolis ¿cómo hacer ciudades inteligentes? perdón no retuve tu nombre pero también coincido con el doctor Juan Carlos es una creo que tenemos que dar grandes pasos primero para llegar a una ciudad inteligente tenemos que sentar las bases de las condiciones básicas necesarias desafortunadamente nuestro atraso incluso en las zonas metropolitanas de Valle México que es la de mayor desarrollo por así decirlo es la que tiene mayores retos mayores necesidades estamos hablando de poblaciones que viven sin servicios básicos a un día de hoy en la actualidad entonces también preguntaba Miguel Hermenegildo sobre el programa de gestión para las grandes metrópolis el modelo que aterrice y ahí era un poco en línea como señalaba mi primera respuesta es que en realidad es un los planes como se aterrizan se genera desde mi perspectiva se genera ese andamiaje primero institucional legal se hacen planeaciones específicas para determinar cuáles son las necesidades cómo vamos a atacarlas y la última justamente es bueno ya sé qué ya sé cómo ahora con qué entonces creo que es una estrategia en realidad de estos modelos de cómo aterrizamos con Rolando Vázquez también preguntaba sobre la redistribución de recursos en la ciudad de Guadalajara y también comentaba sobre cómo influye la rendición de cuenta y la transparencia en los fondos metropolitanos creo que es básico y lo comentaron aquí también los diversos panelistas que el tema de recaudación es fundamental decimos necesitamos recursos para llevar a cabo nuestros proyectos pero la recaudación no solamente es porque no quieran pagar los ciudadanos sino va también de la mano por un tema de que necesitan ver sí como comentaban mejores servicios en sus calles salir y ver alumbrado público que la calle como comentaba pues ya no tenemos valles ya tenemos ahí bueno en realidad necesitan ver eso pero además es un esfuerzo del gobierno y que el gobierno del estado en lo particular está trabajando para rendirle cuentas a los ciudadanos a los mexiquenses para transparentar las acciones que llevamos a cabo y sin duda entonces es fundamental va de la mano porque nos permite tener más recursos cuando la gente ve que estamos dando resultados creo que no es necesario exigirle que vaya y pague sus tributos entonces en ese sentido es fundamental y Joaquín también con el tema de la recaudación entonces va muy de la mano con lo que ya estaba comentando me gustaría me gustaría nada más cerrar mi participación con algunas reflexiones a raíz de lo que pude escuchar también de los panelistas ciertamente tenemos lo que es el fondo metropolitano que no solo fue un tema importante lo que comentan es si claro llegó de por ejemplo de un tope máximo en el 2016 hablábamos de más de 10 mil millones a los 3 mil 300 millones que trae ahorita en el 2019 pero no solamente es un tema de recursos cuando estamos del lado ejecutor del lado del estado una cartera de 18 proyectos de 3 mil millones nos habla de un estado que tiene necesidades y que tiene visión entonces pero el problema es de que el estado tiene visión tiene necesidades tiene intenciones trabajadas fundamentadas técnicamente sin embargo el tema del fondo metropolitano en la parte de la ejecución no solamente es que el recurso está limitado sino que en realidad para que uno pueda lograr que uno de sus proyectos cumpla con los requisitos que los estudios costo-beneficio que las fichas técnicas en realidad y no es un tema de incompetencia de los estados porque tenemos áreas técnicas en las diversas secretarías incluida la Secretaría de Finanzas sólidas pero los requisitos de Hacienda existe una no sé si llamarle poca transparencia en realidad en los criterios que toman en cuenta para que nos nos puedan aprobar los proyectos entonces no solamente decirles no solamente es cuestión de recursos sino que también es un proceso desgastante en el cual probablemente es o no probablemente es si necesitamos ojalá que en otros espacios nos pudieran escuchar para mejorar las reglas del fondo metropolitano y que pueden ser más accesibles para los estados otro de los temas que me gustaría también terminar en mi participación es justamente el Estado de México particularmente la Secretaría de Finanzas estamos trabajando también para que esas necesidades que ustedes decían de las zonas metropolitanas también no solamente sean diseñadas desde el Estado sino que estamos incorporando esquemas de participación ciudadana en los que sea también el ciudadano quien aporte y reconozca las necesidades que existen en estas zonas metropolitanas una parte fundamental por ejemplo para esta ley de desarrollo metropolitano que se está llevando a cabo para la parte del financiamiento probablemente pensar si claro en esquemas pari paso para todos los recursos son limitados para la Federación para el Estado y para los municipios pero podemos ir de la mano para buscar mayores recursos para las zonas metropolitanas finalmente nada más quiero hacer un paréntesis por ejemplo platicábamos con Reina desde hace un minuto que el Estado de México sabe de las necesidades de sus municipios particularmente existe el fondo de apoyo para municipar lo que se denomina FEFOM que el año pasado tenía unos recursos de 2.300 millones y a este año crece a 4.000 millones estamos apoyando a nuestros municipios estamos de la mano sabemos que es necesario la coordinación de los tres órdenes de gobierno muchas gracias bueno creo que hay digamos cierto consenso en algunas de las opiniones simplemente yo voy a recoger algunas voy a reforzar algunas y un par de ideas creo que mejorar el desempeño en la recaudación es fundamental ya se dijo aquí yo mencioné anteriormente la rendición de cuentos de la transparencia el que uno encuentre mejores servicios etcétera pero creo que también hay que ser mucho más creativos yo creo que tenemos que ser más creativos y más audaces porque de otra manera no vamos a avanzar a la velocidad que nos demanda la comunidad y los problemas en la sociedad yo no sé le preguntaría tal vez al subsecretario o a los expertos en materia de desarrollo urbano si alguna vez se ha mapeado un municipio y se ha identificado con toda claridad predio por predio quien está cubriendo sus puestos porque a mí me parece que los que menos pagan son los que están dedicados a la especulación del suelo entonces veo muchos encuentran terrenos baldíos muchas veces ni siquiera están cercados y normalmente lo que sucede es que son los que menos pagan los impuestos prediales entonces hay una sobreganancia que a mí me parece que es muy injusto para la sociedad y simplemente lo dejo ahí anotado como provocación pero en algunas yo he escuchado que hay algunas propuestas para crear un impuesto a la plusvalía entonces como que a lo mejor valdría la pena entrarle realmente a ser audaces porque no se vale que unos cuantos aprovechen la circunstancia económica de todos vuelvo a esto de la audacia les platico una anécdota muy breve en China por ejemplo querían avanzar en la formalización de la economía entonces pues hay igual que aquí los tianguis y los vendedores ambulantes etcétera y ¿qué se les ocurrió? no digo que así se tengan que hacer aquí pero digo simplemente me parece que fueron muy creativos aprovechando la cultura y la circunstancia local ¿cómo le hicieron? les dieron a todos los vendedores como requisito para poder participar en su trabajo en el tianguis o en en este sector de la economía una maquinita como estas de las tarjetas como estas que usamos en donde en donde uno uno entra con su NIF y ya cubre el costo de lo que uno compra pero además en el recibo que le dan a uno venía un número o viene un número que participa en una lotería entonces es una lotería que está digamos cada semana generando grandes premios que alimenta el deseo de la gente de formalizar y lo mismo lleva ventaja que el que emite el recibo que el que compra entonces esto ayudó a formalizar la economía aquí les pedimos a los contribuyentes que vayan a inscribirse a una oficina del SAC se van a tardar tres días debe haber 200 formatos y todos estamos generosos de que algún día nos caiga una auditoría porque ninguno de los que está aquí presentes se pudieron observar la paz entonces yo creo que tenemos que jugar de otra manera tenemos que ser más creativos y pensar que necesitamos recaudar más y que hay que introducir otras fórmulas que nos permitan mejores resultados creo que sería muy difícil entrarle a una revisión de la ley de conveniencia fiscal yo creo que no habría condiciones me parece que mucho más innovadores y mucho más creativas iniciativas como la que están pensando aquí tres gobiernos para entrarle a un sistema en donde puedan resolver problemas comunes porque si involucramos a todas las entidades federativas y a todo el sistema hacendario nacional creo que nos llevaría a un problema muy complejo yo me referí a los proyectos del gobierno del Estado de México simplemente por comparar el monto que hay de inversión me parece excelente que tengan una cartera de proyectos y yo apoyo una sugerencia tal vez no de los 3 mil millones pero si de una cantidad importante para generar los proyectos pertinentes porque muchas veces ha sucedido en la administración pública que habiendo incluso recursos luego no hay los proyectos adecuados no tienen la ingeniería de detalle etcétera y simplemente arrancan obras que luego cuestan una tercera parte o el doble y a veces hasta mucho más de lo que se había pensado en un principio y finalmente Azalea tiene usted toda la razón las reglas de inversión que no solamente del fondo metropolitano sino de casi todos los programas públicos son un verdadero galimatías complejísimos y resultan en muchos casos incumplibles por lo tanto lo que hay es una falta de comprobación de recursos cada vez hay más señalamientos de la auditoría superior de la federación o de los órganos de auditoría de los congresos locales lo cual me parece que es lamentable deberemos de hacer también un gran esfuerzo por este hacer mucho más accesibles sencillas fáciles las reglas de operación de los programas de inversión y de los programas especialmente los federales que cada vez le piden a uno más papeles y más trámites y más detalles que por eso los presupuestos los vienen entregando en el mes de noviembre para que los comprueben antes del 31 de diciembre muchas gracias por sus comentarios por sus preguntas tomé nota de algunas de ellas que me parecieron muy importantes por ejemplo la que se llama la de asignación presupuestal por proyectos eso es lo ideal de hecho quiero comentarles que las reglas de operación así están la unidad de de proyectos de la Secretaría de Crédito Público así lo tiene pero el problema está en que no hay la la disposición presupuestal o que las reglas de operación son realmente muy complejas pero no únicamente a nivel federal aproximando que está aquí nuestra vocal imputiva del Instituto Hacendario también quiero decirle que a nivel estatal nosotros como el presidente de Luis Pález realmente está complicado la la cantidad de reglas de operación que las que estamos sujetos y aquí nuestro subsecretario pues está estuvo igualmente inmerso en este problema de la repatla y quiero decirle que muchas veces nuestro personal que va a capacitarse precisamente ahí el Instituto Hacendario está actualizado pero los auditores no entonces resulta que hacen observaciones terribles de desvío de recursos y demás reglas de operación que ya están caducas o que no funcionan y bien caso porque si mal no recuerdo ahora las reglas de operación para el Fondo Metropolitano 2019 de lo que se contaba del SINAL el 80% para proyectos ya no va a ser así ahora va a ser nada más para infraestructura también la que ya no va a ser para proyectos y entonces estos 3.300 que implica que los proyectos que son altísimos van a correr a cargo de los estados pues aquí en más entonces por ello yo reitero la importancia de que en esta ley que se propone quede claramente especificado que de dónde van a salir los recursos para los proyectos que se propongan inclusive desligar un poco el Fondo Metropolitano porque ya está muy 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 reducido y si queremos asignar el Fondo Metropolitano al funcionamiento en la operatividad de esta ley realmente se va a pulverizar buscar el mecanismo para darle viabilidad presupuestal y que sea uno de los compromisos de los legisladores en el caso del Estado de México para que propongan a través de un transitorio de que el presupuesto para la cooperatividad de esta ley en el caso del Estado de México será con cargo a quién yo supongo que con cargo a la Federación porque ya se han hecho las entidades y los municipios están realmente ya muy muy escasos en cuanto a eso en cuanto a su presupuesto la resiliencia pues ya viene en la ley de la ley general de desarrollo de los nacionales humanos ahí claramente señala que básicamente se refiere a la mitigación de la el desarrollo de los fenómenos naturales y toda la complejidad que implica el desarrollo urbano ahí viene muy bien especificado y esta ley nos llevamos mucho tiempo en estar perfeccionando de hecho la original que nos llegó del Senado a la Cámara no quedó igual la tuvimos que modificar tuvimos que poner esos transgresistas que ya se comentaba y nuevamente aquí el reconocimiento al presidente del Colegio de la Mexencia al doctor Sarcamacho porque estuvo muy al pendiente de esta ley que tenía que llevarse también a Quito por parte del gobierno de la República y que implicó un gran esfuerzo para tomar todos todos los aspectos relacionados con el desarrollo urbano con el uso de la tierra la tierra social y por supuesto la resiliencia que reitero se refiere básicamente a aspectos que viene muy bien detallado hay una ley que falta reitero la reglamentación de la misma no se ha hecho por lo que es a los proyectos metropolitanos reitero yo desde que se inició esta reunión de legislaturas en el dos en el dos mil dos mil tres la reunión de la legislatura está único con la asamblea legislativa la segunda asamblea siempre han estado en cuenta estos proyectos pero llegamos a lo mismo que es lo que nos ocupa en este panel la disponibilidad presupuestal para llevarlos a cabo proyectos hay y unos excelentes magníficos pero no existe la disponibilidad presupuestal por ello la presión de los diputados federales del Estado de México en el dos mil presupuesto 2005 para acusar el presupuesto 2006 al efecto de crear este fondo porque las cámaras no tenían no llevábamos a ningún acuerdo y bueno se creó este fondo pero ya es totalmente totalmente insuficiente que es lo que tenemos que hacer incrementar el fondo pudiera ser una una tarea inmediata pero son tantas ya las áreas en las zonas metropolitanas que hay en el país que todos van a querer una participación va a ir a un momento dado que van a tener una proporcionidad en cuanto a la población en cuanto a su participación en cuanto a múltiples factores y va y va a resultar en el mismo alzónico con sus tres mil millones en proyectos que son excelentes magníficos pues le irían quedando a la posibilidad de se cubrir un 20% suponiendo que hubiera un incremento cosa que realmente se ve muy complicado por lo que hace a la asignación de recursos para esta ley yo creo que sería el compromiso primero que tendría que considerar la legislatura de Hidalgo del Estado y de la Ciudad de México porque si no no podría no podría reiterar mi caso y la conclusión pues sigue siendo la que tuvimos desde la creación del Fondo Metropolitano en 2005 que eran tres variables importantísimas la movilidad Bahía de México la seguridad y entonces se hablaba y que puede mejorarse mucho simplemente se hablaba de la interconexión de los C5 Ciudad de México con el Estado de México de la interconexividad de los centros de vigilancia del metro del Mejibus del metro son miles y miles de cámaras que cada quien tiene como su coto de poder y no están interconexadas yo creo que si ello se diese ya nos daría un gran avance porque no hay el problema de la seguridad y por lo que hace el problema que es el tercer rubro que que tenía como origen el fondo metropolitano que es el problema del agua que se han hecho inversiones muy importantes ahora el túnel poniente el túnel el teo que está ahí ya funcionando en su primera etapa pero que no han sido suficientes estos emisores para desahogar la gran cantidad de drenajes de la zona metropolitana yo creo que movilidad seguridad y agua siguen siendo los temas por atender pero llegamos al mismo punto de partida que se inició cuando el metropolitano el presupuesto necesitamos de recursos buscar formas innovadoras de llegarnos a los mismos y que participen los municipios las entidades y la federación e inclusive pensar también porque no hay una iniciativa privada para poder dar viabilidad a estos proyectos porque hay muchos proyectos desafortunadamente se fue partiendo el sentido de metropolitano porque muchos ya son de carácter casi local ya no tiene un impacto relevante sería cosa de retomar los proyectos realmente metropolitano retomar nuevamente como fue la idea original de aplicar estos recursos a la zona metropolitana el baile y méxico que es en donde está realmente el problema grave porque si también tenemos la zona metropolitana en mérida en toluca ahora en teantistengo que es la nueva que no existía en ciudad juárez en tehuana en fin hay una gran cantidad de zona metropolitana pero yo creo que no tenemos el problema mayor es aquí la zona metropolitana del baile y méxico y esa sigue siendo nuestra tarea buscar los recursos para movilidad seguridad y agua muchas gracias he reaccionado un poquito a lo que comentó el ingeniero sobre el impuesto a la prosvalía bueno yo suscribo por una parte la parte de la innovación financiera creo que si es fundamental en lugar vamos a tener cuidado porque muchos de estos instrumentos de financiamiento innovadores tienen que ver con la bolsa tienen que ver con la emisión de deuda bueno hay muchos otros pero bueno cuando me hablan de innovación a mi me remite a veces a instrumentos bursátiles no sé a lo mejor estoy equivocado es un sesgo seguramente hay muchos otros que desconozco respecto a la especulación creo que ese es digamos el talón de Aquiles yo diría que esa es la punta del iceberg la especulación de por qué nuestras ciudades se han expandido y además es algo que ni siquiera está suficientemente bien estudiado ni documentado como la política de vivienda de los últimos 40 años lo que hizo fue realmente expandir las zonas las ciudades y digamos crecer en municipios periféricos a la zona urbana originaria mi hipótesis es que la política de vivienda de los últimos 40 años indujo el proceso de metropolización y eso no está estudiado nadie lo ha dicho yo no he visto que haya investigación al respecto y esto sale en buena medida a que los precios digo es obvio los precios en el suelo periférico son mucho más baratos obviamente ya conocemos cuál es toda la historia desarrolladores que adquieren suelo barato edifican respaldados por la política de vivienda por créditos hipotecarios de los organismos nacionales de vivienda y tienen asegurado un buen retorno pero el impacto a nivel metropolitano a nivel urbano es enorme y eso es un impacto que no se asumieron quienes se asumieron ese impacto han sido los ciudadanos que ahí adquirieron una vivienda y creo que se tienen que trasladar horas en transporte público en malas condiciones entonces ahorita se habla mucho de redesificar cómo vamos a redesificar si los precios al interior de la ciudad son muy caros no hay manera con los precios vigentes en el interior de las ciudades de construir vivienda social y un instrumento es precisamente la captura de plusvalías hay un mito de que me van a cancelar toda la plusvalía digamos que adquirido a lo mejor en un terreno que yo compré hace muchos años bueno esto es falso eso es una mala interpretación la captura de plusvalías se ha utilizado en muchísimos países más que hablar de captura de plusvalías lo que necesitamos hablar es la captura de plusvalías es un mecanismo pero hay otros como el impuesto predial creciente en el tiempo si tú especulador en 5 años no edificas tu predio no lo edificas estás especulando y estás aprovechando toda la infraestructura que invirtió la ciudad y que digamos que te ha representado a ti incrementos en el valor del suelo que tú te los has privatizado si no edificas en 5 años te duplico el predial a lo mejor si en 10 años sigues sin haber edificado pues te lo te plico y así con impuestos prediales o impuestos al suelo digamos crecientes en el tiempo se evita la especulación y no solamente eso sino que eso induce conductas en el inversionista en el especulador para deshacerse de ese bien que es un predio y que llegue un inversionista y si invierta ahí eso hace que haya más oferta de suelo en las ciudades y tiene un el efecto cualquier economista lo sabe es que hay un decremento en los precios del suelo entonces si se quiere lograr densificar a través del impuesto al suelo necesitamos aplicar impuestos fuertes al suelo y eso disminuye los precios del suelo es contraintuitivo pero así funciona el suelo así funciona el acuerdo del suelo da resultados y eso está demostrado en todos los países digamos desarrollados hay suficiente literatura en el Instituto de Política del Suelo que habla de esto muchas gracias como ustedes podrán ver en este panel tenemos mucho que decir y si hubiera más tiempo hablaremos más pero ya llegó el final del evento y bueno por parte del Instituto Ascendario estamos muy agradecidos con el Colegio Mexiquense con la Secretaría de Desarrollo Urbano simplemente decir si es importante implementar los recursos municipales es un hecho siempre lo hemos dicho hay muchas complejidades alrededor pero aunque tengamos muchos recursos si no generamos acciones de planeación de coordinación de colaboración a nivel regional de nada va a servir porque vamos a tener muchos recursos que vamos a seguir usando a nivel local entonces tenemos que tener voluntad política voluntad institucional generar desarrollo institucional y generar sobre todo acciones que van a beneficiar a una región independientemente de que los municipios de alrededor mis vecinos sean de otra ideología política no importa podemos tener necesidades afines y eso es lo que nos tiene que unir para generar proyectos y definitivamente una vez que tengo un proyecto porque sé a dónde ir puedo tener una fuente de financiamiento el sector privado si sabe que es un proyecto que puede beneficiar a una región y está perfectamente integrado entonces puede darle recursos y fortalecer esos proyectos que tenemos en los tres órdenes de gobierno pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de los panelistas su excelente presentación agradecer a los organizadores doctor Camacho muchísimas gracias solicitarle a usted al doctor Basáñez que nos haga favor de entregar los reconocimientos para los panelistas y muchas gracias a todos por su presencia que tengan buena tarde gracias